Los damos la bienvenida a estos diálogos sensoriales online. Buenas tardes a todos, buenas noches en algún lugar, probablemente buenos días en China. Esta plática la tuvimos hace casi un año. Bueno, nosotros cuatro estábamos también compartiendo esta información, esta reflexión de qué hacemos en evaluación sensorial en estos tiempos. Y bueno, surge la idea, platicando con Vero también, de bueno, vamos a retomarlo un año después. Y pues aquí estamos. Bienvenidos. Básicamente lo que vamos a hacer, pues voy a hacer una pequeña introducción de una semblanza de desde aquel tiempo hasta pues hoy en la mañana, por ejemplo. Les presentaremos al panel, por supuesto. Y bueno, en algún momento que ustedes puedan tener preguntas, por favor, háganlas. Tienen por ahí, de hecho ya hay una pregunta. Sí, Carmen, por ahora estamos nada más nosotros cuatro, habilitados el micrófono y la cámara. Y bueno, sería la intención de que cada uno de nosotros va a tener una intervención. Y posteriormente ya lo, si es necesario, les abrimos el micrófono. Entonces, bueno, entonces tienen por ahí una opción de Q&A, donde ustedes pueden escribir su pregunta, pueden levantar la mano, pueden mandar saludos, o también tienen el chat donde pueden hacernos llegar algún comentario, alguna pregunta. Y bueno, haremos un cierre, que prácticamente es una despedida de este panel, ¿no? Comienzo con una pequeña reflexión, que bueno, casi siempre que toco este tema de COVID, les pregunto que si se acuerdan qué estaban haciendo el 10 de marzo del 2020. Y pues probablemente, si hacen un poco de memoria, pues estaban haciendo sus actividades de rutina, estaban todavía haciendo evaluación sensorial, quizá tuvieron por ahí una comida, nos abrazábamos a todo dar en todos lados, celebrábamos cumpleaños, y por ahí ya empezaban quizá a comprar papel de baño, ¿no? Por aquellas de las contingencias. Y el 11, al día siguiente, pues todo cambia, ¿no? Todo cambia porque se anuncia que hay una pandemia, y la pandemia pues ya es algo grave. Empiezan a cambiar los hábitos, algo tan normal para nosotros, quienes nos dedicamos a trabajar con alimentos, que es lavarse las manos, pues se vuelve de mucho auge. Empiezan a surgir campañas de quédate en casa, no salgas, usa máscara, por ahí hay algunos anuncios donde dicen, bueno, pues no salgas, quédate, mientras más gente en la calle, más gente en los hospitales, etcétera, ¿no? Hay una cuestión un poco difícil en ese sentido, es un cambio muy fuerte para todos. Y pues llega Susana a distancia, seguramente se acuerdan de ella, por ahí también sus colegas que no son aptos para mencionar ahora, pero bueno, ahí están. De repente pues empezamos a tener graves problemas, cuestiones psicológicas, la gente empieza a tener problemas de depresión, empezamos a tener un poco más de atención en lo que pedimos, ¿no? Cuando hacemos un pedido de comida o cuando vamos al súper, hay que estarse cuidando. Es difícil ver ahora gente consciente, sin cubrebocas. Antes usaban guantes, ahora ya no están usando tanto guantes. Entonces todavía hay gente que se resiste, ¿no? Porque ya me dio, pues ya no me voy a cuidar. Inclusive hay gente que aprovechó este tiempo para estar con su familia, tener un poquito más de tiempo y convivencia familiar. Y pues surge la pregunta, y en ese entonces, cuando estábamos en esta reunión hace un año, pues hablábamos de los cambios, de que el panel ya no funciona, bueno, sí funciona, pero ya no puede estar trabajando en un espacio, tiene que salir, la gente que, no sé, esta gente que nos está apoyando para difusión de entrega de materiales, pues tiene que salir más y les hacen llegar materiales como están por aquí a la izquierda arriba, materiales a los panelistas para que hagan sus evaluaciones, se enmascaran. Hay que tener cierta duplicidad de lo que tenemos en un laboratorio, pero ahora en casa, con condiciones, los códigos QR se ponen de moda en realidad. Todo se hace en casa, difícilmente, por lo menos hasta antes de finalizar el año pasado, pocas compañías estaban regresando a hacer sus evaluaciones. Todo se hacía por medio de mensajería o del chofer de la empresa, porque había cierta empatía de, bueno, no estás trabajando, pero te usamos para hacer llegar las muestras. Hay problemas como, pues el internet se vuelve mucho más importante, porque, bueno, requerimos una conexión estable. Todo se hace vía Zoom, vía Teams, vía Skype. Por ahí surgen otras plataformas que hay que utilizarlas. Hay dispositivos ya con cámaras y micrófonos. El celular se vuelve imprescindible. La habilidad innata del usuario para trabajar con internet y con cuestiones de tecnología, pues también se vuelve un poco difícil. Hay que calibrar o hay que trabajar con las personas mediante salas virtuales. Entonces se vuelve complicado, porque cómo le doy a entender a la persona, esto que estás oliendo es vainilla, ¿no? Porque no tenemos, no estamos ahí. Hay una cámara, sí, pero cómo le vamos a transmitir, o cómo podemos ver que las personas están poniendo atención, porque es muy difícil actualmente tener total control, porque ustedes ven una parte de lo que estoy haciendo, pero no ven, por ejemplo, que tengo aquí mi taza de café, tengo por aquí un quesito. Eso no lo ven. Entonces cuando están en una sesión de grupo, pues no sabemos qué sucede. Por ahí podemos escuchar al niño, podemos escuchar al perro ladrando, tocan la puerta. Todo eso puede influir en una evaluación. Y metodologías que son consideradas rápidas, toman mucha importancia, como pues escata, te cata, rata, flash profile, sorting, se vuelven como más aplicados en este momento, ¿no? Y pues el consumidor evoluciona de una forma interesante, perdón, porque pues al final de cuentas ya no está en la calle. Todos esos productos que le pedíamos nos evaluara, inclusive ya con detectores de ojo, oye, ¿en qué anaquel vas a tomar? O ¿cuántas veces pasaste antes de tomar el producto? Pues por supuesto, en México comemos en la calle muy frecuentemente, y eso pues es algo que en lo personal le extraño, ¿no? Extraño irme a las quesadillas, extraño comer en una plaza, comerme mis dulces típicos, por ejemplo. Y ahora pues todo lo que tenemos en nuestro celular, pues es aplicaciones de comida, aplicaciones de compras. Es increíble cómo mis hábitos de compra cambiaron, porque bueno, ya compro más en Amazon que en el mismo Superamac, por ejemplo, las aplicaciones que tengo en mi celular también, pues ya son más de reuniones. Sí tengo uno que otro juego, pero pues ya no es lo importante. Ya debo de tener otras aplicaciones en mi celular. Y eso es en mi caso. Entonces, hay cuestiones, preguntas como, ¿ahora el consumidor es más consciente y va a consumir productos más saludables? Ok, ya no puedo ir a comer quesadillas, ya no puedo comer chicharrones, pero lo que puedo pedir ahora en Amazon, pues puedo ver si tiene probióticos, si tiene adición de algún nutriente. Me ejercito más que hace un año, porque pues también viene la cuestión de, pues no tengo nada que hacer, voy a comer más, empiezo a ganar peso, pero pues más bien tengo que estar saludable. Soy más consciente de los ingredientes, porque pues no tengo otra cosa que leer, más que la etiqueta de mi producto, y pues ya soy más consciente. Pero también en ese mismo sentido, pido más, consumo más y recibo más plástico. Recibo más material desechable, que vuelve o se empieza a ver, pues enemigo del medio ambiente, ¿no? Recientemente nosotros habíamos, bueno, en México se prohibieron los popotes, las pajillas o no sé cómo decirlo en otras regiones, pero el popote se volvió como un estorbo. Entonces, ahora que pedimos cuestiones por mensajería o por aplicaciones, pues nos llega más plástico. Entonces, la industria tiene que cambiar, tiene ahora una preocupación por el medio ambiente, y bueno, pues hay que hacer ese tipo de modificaciones, ¿no? Entonces, bueno, son cosas, hábitos que van cambiando y el mismo consumidor, pues va teniendo otras preocupaciones. Preocupaciones como a quienes nos dio COVID, pues qué vamos a hacer, qué va a suceder, ya perdí mi olfato, lo gané, qué va a suceder, todo eso, bueno, igual lo hemos meditado en algún momento, ¿no? Y de ahí surgen algunas preguntas, o sea, preguntas que nos han hecho en diferentes momentos, es, oye, ¿cómo han hecho las pruebas ahora que están aislados? Oye, pero si trabajabas con jueces, ¿cómo le haces para enviar las muestras? ¿Cómo ha cambiado ahora el consumidor a la hora de comprar? Porque ya no puede llegar a una tienda que está aromatizada y musicalizada para estar más tiempo, simplemente está en la aplicación buscando ver qué comprar, o sea, ¿cómo ha evolucionado ese marketing sensorial, por ejemplo? ¿Cómo se hacen esos consensos entre los jueces? Porque cuando estamos haciendo una evaluación sensorial y estamos haciendo, por ejemplo, un análisis descriptivo, pues sí requerimos de una opinión parecida entre todo el panel. ¿Cómo se hace? Y la pregunta importante, ¿mis datos son confiables? O sea, ¿por qué si aún como jueces en una sala, en condiciones ideales, la gente duda de esos datos? Ahora que no están en una sala, son confiables. Y bueno, cuestiones de estas que decía, ¿no? Oye, ¿puedo recuperar mi olfato? ¿Qué ejercicios puedo hacer para estar en forma con mis sentidos? Y bueno, ¿qué retos hay para sensorial que se han superado y cuáles no se han superado? Y bueno, podríamos estar continuando, tratando de resolverlos, ¿no? Esto es como un preámbulo de lo que quisiéramos platicar con ustedes. Justo ahí está saludando Kau. Entonces, espero que no interfiera tanto. Y bueno, quisiera presentarles, bueno, quienes platican con nosotros. Comenzaría con Laura García Treviño. Ella, pues, caray, es una gran amiga que ya conozco desde hace bastante tiempo. Ella es ingeniero en alimentos por parte de la Universidad de la UDEM. Y bueno, lleva trabajando en Sigma 29 años, ha estado 15 años en Sensory. Es encargada del Departamento de Sensorial y Analítica Global de Sigma. Ha colaborado en el desarrollo de productos desde el punto de vista sensorial. Se mete mucho con los análisis de datos y estadística, totalmente enfocado en evaluación sensorial. Conjunta la información del consumidor con datos sensoriales. Y bueno, actualmente ha trabajado en Neurosensory, ¿no? Con diferentes metodologías, siempre relacionando emociones del consumidor y atributos sensoriales en diferentes categorías. Por otra parte, tenemos a Verónica Rodríguez de San Miguel Arevalo. Ella es química en alimentos por la Facultad de Química de la UNAM. Maestra en ciencias también en marketing global por la Universidad de Liverpool. Y bueno, tiene una trayectoria ya casi de 19 años en evaluación sensorial y consumer science, colaborando en compañías de sabores y alimentos. Y bueno, actualmente es Sensory Consumer Insight Manager de SimRise en México. Y tenemos también a otro gran amigo. Bueno, es que en realidad en Sensorial todos somos amigos, les debo de confesar. Que es Sergio García Barrón. Él es ingeniero bioquímico, agresado del tecnólogo de Durango. También ha trabajado en la industria de calidad y bueno, como ventas también. Tuvo su doctorado y posgrado interinstitucional en ciencia y tecnología en la sede CIATEG. Y bueno, tiene especialidades en evaluación sensorial y pruebas con consumidor. Ya nos platicará también en qué está metido, más en detalle ahora con CIATEG. Pero vaya, sus trabajos de investigaciones están orientados principalmente hacia el comportamiento del consumidor en alimentos tradicionales, ¿no? Entonces, les damos la bienvenida a ellos. Muchas gracias por participar o sumarse en estos diálogos sensoriales. No sé quién quiera comenzar. Si quieren, comenzamos por orden alfabético. Si así lo decide, dame primero, ustedes digan. Como quieras, pero ¿sobre qué tema? Primero. Pues algunas, no sé si quieras comentar algo de las preguntas que tenemos, de algunos retos que hayas enfrentado. ¿Cómo cambió tu actividad sensorial en hace un año, ¿no? Que proyectábamos, que estábamos viendo, ¿no? Pues sí, tenemos ya, ustedes empezaron a trabajar con metodologías rápidas. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuál es la impresión del panel? ¿Han tenido problemas con estudios con consumidor? ¿Cuáles han sido esos retos de manera general? Pues mira, realmente, pues igual que como todos, todos se nos paró el mundo, ¿verdad? A nosotros ahí en Sigma el 13 de marzo de hace un año. Y bueno, la verdad es que no nos costó mucho tiempo agarrar la onda. Ahora sí que retomar toda la actividad y no detenernos porque aparte teníamos que seguir adelante, ¿no? Tú sabes que se vino junto con pegado con lo de todo lo de la norma de etiquetado. Entonces, sabíamos que venía muchísimo trabajo. Entonces, el objetivo básicamente era mantenerse seguros nosotros y obviamente el panel, sus familias, etcétera. Y continuar la ejecución del negocio, ¿no? Entonces, viendo cómo salir adelante, lo que les platicaba hace un año es que nos organizamos de muy rápido y de muy buena forma apoyándonos con lo que teníamos a mano en la empresa. Y pues nada, o sea, ahora sí que Rebe, que está aquí dentro de los participantes también, tiene toda la información más detallada. Pero lo que hicimos fue nosotros mismos preparar las muestras, etiquetar. Lo hacía Rebeca en su casa, en un inicio, después ya pudimos tener un poco de acceso al laboratorio en nuestro corporativo. Y siempre mandándole a las panelistas las muestras a sus casas con el transporte de la empresa, ¿no? Entonces, a medida que se fueron abriendo las posibilidades, pues regresamos obviamente a las instalaciones. Primero el puro laboratorio para preparar todo este tipo de muestras y demás y continuábamos entregando a sus casas. Y bueno, desde octubre del año pasado tenemos la posibilidad de regresar. Estamos yendo a las instalaciones, pero de manera híbrida, porque como saben tenemos cuatro paneles. Entonces, pues más que nada para dejar ventanas de tiempo entre panel y panel para lo que es la sanitización de las áreas, ¿no? El laboratorio va a tiempo completo y los otros paneles de forma alternada. Una semana unas trabajan en su casa y las otras de forma presencial y así, ¿no? También obviamente dando prioridad dependiendo de los proyectos que tenemos, porque de repente hay proyectos que tenemos que bloquear paneles por un mes, un mes y medio, y pues no hay manera de que se vayan a su casa o que requieren, no sé, algún procedimiento de calentamiento que nosotros tenemos que cuidar, etc. Te digo, nosotros hemos trabajado de esa manera, ahorita seguimos igual, de forma híbrida, y pues nada, tratando de mantenernos a todos seguros, ¿no? Y como mencionabas tú, pues no vimos la verdad ningún problema en cuanto a que se perdiera la confianza o la confiabilidad de los datos, creo que platicábamos tú y yo hace unas semanas, este, de mucho ha servido tanto trabajo que hemos tenido con nuestros panelistas y este, y ahorita ves los frutos, ¿no? O sea, del tener un panel realmente entrenado de forma muy rigurosa, siguiendo muchos, este, con mucho cuidado y con mucho detalle de toda su calibración, pues ahorita hemos tenido la oportunidad de recoger esos frutos, ¿no? Porque sí, definitivamente cuando estaban en su casa, pues la calibración, sobre todo, ¿verdad? Era lo más complicado, lo manejábamos mediante, pues referencias que ellas tuvieran a la mano en su casa, o de plano ya les mandábamos las notas, este, de referencias a sus casas, este, con mucho cuidado y de esa manera lo hacíamos, ¿no? Y confiando en la lealtad y este, y todo el desempeño que ellas tienen, ¿no? Y dándole seguimiento con las herramientas que se tienen ahorita del Zoom, del Teams, etcétera, ¿no? Pero no vimos nosotros, digo, ningún problema en cuanto a que perdieran la gente, nuestro cliente principal, que es la gente de R&D, la credibilidad sobre lo que se les estaba reportando, al contrario, demasiado agradecidos porque en esos momentos más difíciles éramos su principal herramienta. La verdad sí fue de gran ayuda para todo lo que fueron las reformulaciones en todas las categorías, desde lácteos, carnes, yogurts, quesos, de todo, entonces, este, sí, sí con la continuidad se dio y pues aquí estamos, ¿no? Vamos a lo que sigue. Dices algo bien importante que es la confianza, o sea, es esa parte donde has trabajado mucho con los jueces y no perdieron la confianza, ¿no? Eso es muy bueno en el sentido de, pues es que si confías en ellos aquí, hay que confiar en ellos, en su espacio. Así es. Y ellos tienen ese compromiso también, ¿no? Sí, digo, la historia aquí en México, bueno, fue distinta a la que tuvimos allá en España, este, allá fue otra historia y, y este, y bueno, obviamente también las, las leyes, o sea, fueron permitiendo de manera distinta el regreso a las instalaciones, ¿no? Y este, ahí es otro esquema de trabajo, pero de igual forma, cuando se tuvo la oportunidad, inmediato regresaron, ¿verdad? Y ahí están también trabajando ya. Ahí sí están ya de tiempo completo. Wow. Sí. Sí, sí, sí. Ahí van, diferentes estrategias. Ahí van, diferentes estrategias, exactamente, exactamente. Pero bueno, hasta ahí vamos muy bien. Hasta ahorita todo bien. Este, gracias a Dios, este, nuestras panelistas, todas sanas. Este, de repente sí hubo alguna que, que sí se nos enfermó, pero gracias a Dios salieron adelante y, y bien, todo bien. Claro. Hay algo más que quieran complementar, pero, Sergio, o pasamos a otro tema. Hay preguntas ya de una vez también. Ustedes digan. Sí, no, bueno, yo, en mi experiencia, este, pues igual nosotros tenemos panel interno y externo, ¿no? Entonces, pues sí pudimos darle continuidad, ¿no? A ciertos proyectos con el panel interno, este, los que estuvieron el año pasado aquí, si recuerdan, pues sí, separaron los paneles en muchas compañías y todo. Entonces, tuve, yo creo que aproximadamente unos tres meses más o menos sin panel externo, ¿no? Lo que, pues sí te complica a veces las cosas porque tampoco puedes tener al panel interno con la misma facilidad, ¿no? Pero sí, justo hicimos la sesión de diálogos como un mes antes de que reincorporara yo al panel externo. Y pues sí, o sea, ellos sí tuvieron que pasar como un proceso de adaptación, ¿no? Porque, pues, de estar tres meses en casita, ¿no? La última vez que nos vimos, pues, como dices, todos felices y abrazándonos, ¿no? Sin problema. Pero, pues, cuando regresaron, obviamente, pues, ese cubrebocas, el gel para las manos, o sea, la careta que nosotros también nos estés, ¿no? Entonces, el distanciamiento, ¿no? Entonces, yo lo que he trabajado con mis paneles, este, sí, no, 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 no tomamos mucho la, 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 la cuestión de enviar muestras a casa, a diferencia de lo de Laura. O sea, nosotros seguimos trabajando en las oficinas y lo que nos permitió poder traer al panel, ¿no? Fue precisamente que otras áreas que son un poco más administrativas o que no necesitan estar, necesitan estar dentro de la oficina para operar, pues, se quedaron en casa. Entonces, pude disponer de oficinas y de salas donde pude distribuir a la gente precisamente para que ellos, a través de Webex, ¿no? O este, o Zoom o otras herramientas de videoconferencia, pudiéramos llevar a cabo la sesión. Entonces, pues, con muestras donde necesitas más cuidados, este, por temperaturas, por ejemplo, ¿no? Gasificación en caso de algunas bebidas y todo eso. Pues, sí, o sea, podría, yo tenía ya la facilidad, ¿no? Dentro de mi mismo piso, así de ir dejando muestritas, ¿no? Y ahora sí, ya estamos todos, ahora sí sesión, ¿no? Este, entonces, pues, sí, es una experiencia, pues, igual un poco diferente en el modo de que se operó con Laura, pero sí, este, esa parte, ¿no? De que tuvo que pasar, sobre todo el panel externo, ¿no? De readaptarse, ¿no? Y este, y confiar, ¿no? Como dices, ¿no? O sea, este, porque, pues, obviamente, yo creo que en esos tiempos, o sea, estoy hablándoles más o menos junio, julio del año pasado. Entonces, como que todavía había cierto miedo, no teníamos tanto conocimiento del virus y todo esto. Entonces, pues, sí, fue, fue, fue una etapa de adaptación y finalmente, o sea, pues, sí, tenemos la, 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 la ventaja de, 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 de poder, este, estarlos llevando de este modo y tener más control, como dices, sobre todo del ambiente donde están ellos evaluando, ¿no? Que, 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 obviamente, pues, no es lo mismo que estás en la casa con algunos distractores, ¿no? A estar en la oficina 100% enfocado en lo que estás, en lo que debes evaluar, ¿no? Sí, claro, que aún en la oficina luego estábamos distraídos, pero, pero sí, hay, hay más distracciones aquí, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Sí. Sergio, ¿quieres completar algo? Pues, este, sí, digo, yo al estar en un centro de investigación, pues, la dinámica es completamente diferente a lo que viven Laura y Verónica, ¿no? Porque en el caso del Ciatec, pues, nosotros estamos, este, supeditados a que entren proyectos para poder desarrollar algunas actividades. De hecho, pues, en el Ciatec se paró prácticamente todo. Porque los trabajos de investigación que han estado realizando los estudiantes, pues, bueno, han, los han, este, restringido, ¿no? No, solamente aquellos que son muy necesarios, pues, se llevan a cabo. Sin embargo, pues, esta situación que hemos estado viviendo a lo largo del último año, nos ha permitido, en este caso a nosotros como sensoriólogos, pues, voltear a hacer encuestas, ¿no? Encuestas para hacer los diferentes estudios. Entonces, como mencionábamos antes de entrar a, aquí, ya plenamente, pues, hemos realizado más encuestas de lo que se había hecho en los últimos años, ¿no? Y esto también, en el caso particular de nosotros, pues, ha servido para que los demás compañeros investigadores que no están tan involucrados, saben que existen, pero, pues, nomás sabe que existe el sensorial, pero no conocen propiamente los alcances y lo que implica, pues, voltean a ver lo que es la encuesta, ¿no? Que también provee de información muy valiosa, como un primer, este, sondeo, dependiendo de lo que se quiera abordar. Y justamente en esa situación ha habido compañeras y compañeros que me han preguntado, bueno, y lo que vamos a encuestar es confiable, haciendo alusión a los datos son confiables o no. Y, pues, lo que yo le respondo es que, al final de cuentas, siempre va a haber incertidumbre, ¿no? En cualquier medición, ya sea con instrumentos, ya sea con personas, que es el caso de nosotros, siempre hay incertidumbre, ¿no? Entonces, afortunadamente hay parámetros, hay herramientas que nos van a permitir verificar la confiabilidad de nuestros resultados, ¿no? En el caso del panel, pues, está el panel check, hay otras herramientas más fáciles, más simples, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de las encuestas, pues, es también cuando usamos herramientas cuantitativas, que es, específicamente a las escalas, pues, están índices estadísticos que nos permiten ver si realmente estamos midiendo lo que queremos medir o estamos midiendo ruido, ¿no? Entonces, en conclusión, nosotros hemos vivido una situación completamente diferente por la estructura propiamente de lo que es un centro de investigación. Apenas hasta hace un mes, empezando marzo, empezamos nuevamente con una capacitación para empezar la conformación de un panel entrenado en una empresa local de acá de Guadalajara. Entonces, poco a poco se han estado llevando esta, pues, retomando esas actividades, pero nosotros en la capacitación para la formación de panel, de un panel, ¿no? Y ahí, pues, los cuidados han sido, pues, los que ya todos conocemos, el chequeo de la temperatura, la sana distancia, ese grupo, por fortuna la empresa, pues, se mostró muy, muy receptiva y consiguió un local en donde, pues, había la separación necesaria para poder interactuar con la ventilación necesaria y, pues, aunque era muy enfadoso estar usando el cubrebocas, pues, todos estábamos ahí con cubrebocas, ¿no? Entonces, este, pues, estas las nuevas, pues, no ya nuevas, porque ya pasó un año, yo creo que ya es lo que tenemos que estar, este, utilizando en el día a día quienes interactuamos con personas y, bueno, mientras no se levante el estado de contingencia, pues, son cuestiones que tendremos que seguir considerando como sucesivo, ¿no? Sí, estos hábitos ya son adquiridos, ¿no? Ya dicen que necesitas 21 días para tener un nuevo hábito. Ya más de un año, yo creo que ya tenemos ese hábito de tener más cuidado, ¿no? Teóricamente. Esta cuestión de, de, vas a una, una sesión, si ahorita tienen alguna sesión y, y el panel, el panel se tiene que frotar un gel o lavarse las manos, más que en otras ocasiones. También hay que, hay que tener un cierto tiempo para, pues, para que no huela el alcohol, ¿no? Hay que dejar volatilizar un poquito y hay eso. Ajá. Hay que, hay que, hay que como que tener mucho más cuidado. Claro, ¿eso causó algún problema en, 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 en el caso de ustedes, no sé, en el, en el panel de, ay, tengo que hacer esto cada vez o, o alguien muy preocupado de, oye, voy a sentarme en este lugar. ¿Ya lo sanitizaron? ¿Ese tipo de cosas también están conscientes de eso, sus jueces? Fíjate que nosotros habíamos tomado ya medidas desde hace años, ¿se acuerdan cuando fue lo de la influenza? Ajá. Ajá. Entonces, se quedaron, se quedaron esas medidas desde entonces y, y siempre se tienen, este, ahora sí que las wipeys para sanitizar tu área y la persona que sale de la cabina sanitiza antes de que entre la siguiente. Igual la persona de higiene de la, de la empresa que nos apoya, pues, también limpia. Entonces, por ese lado no hubo un cambio muy drástico, este, pero pues, sí lo tuvimos que separar, o sea, dejar más tiempo para sanitizar por los protocolos que nos pedían, este, por gobierno, ¿no? Y por todo lo demás, pero muchas de las prácticas desde antes se quedaron en nosotros y, y bueno, pues, yo no noté, no noté, así que tú digas mucho. Tuvimos, sí que adaptar quizá el que pusimos lockers, no sé, a la entrada para que llegaran y ahí dejaran sus cosas. No, no podían, no pueden entrar a la sala donde tenemos la sesión grupal, ¿verdad? Ahora, o sea, cada quien está en su cabina y, y este, la sesión grupal se lleva, este, por medio de, de teams, ¿verdad? Cada quien en su cabina, etcétera. Pero, este, lo que mencionas de aromas y demás, este, pues, no, realmente no. Siempre hemos utilizado jabón y todo lo que se utiliza para limpieza, que sea libre de aromas ahí en nuestra área, entonces seguimos igual. Ok, ok. Sí, sí, nada más dejando las ventanas de tiempo para limpiar más, quizá con más detalle, ¿no? Claro. Es lo único. Claro, claro. Sí. Otra cosa que, que me gustaría completar es en la parte de academia, porque, bueno, siendo profesor, pues, tocó primero que el semestre en curso se interrumpiera la parte presencial y se continuara en línea. Y luego, como es una, la materia sensorial es una materia práctica, pues, también se interrumpió porque no había protocolos para ser en línea, ¿no? Así decirles, oye, tienes que hacer una prueba triangular o, pues, tienes que hacer una equidulsura o lo que sea, pues, no era tan factible. Y se tuvo que desarrollar también metodologías ya adecuadas a esta nueva realidad, donde ya hay instrucciones muy particulares para que los mismos estudiantes aprendan a armar una charola, aprendan o entiendan el concepto de la aleatorización de todo el protocolo de una prueba, más los protocolos de higiene, ¿no? Entonces, es como un extra que ahora se está incluyendo en estas, en esta nueva metodología en línea, ¿no? O academia. Bueno, voy a lanzar una encuestita. Aquí les pido que contesten. Es nada más como para tener una idea de nosotros, de qué ha sucedido con la gente que hace sensorial. Y, bueno, aprovecho también para leer una pregunta de parte de Rosy Guadarrama, que, bueno, dice, ¿habrá que reformular para una nueva población con sensibilidad sensorial modificada por el COVID? ¿Alguien quiere comentar esto? O le entramos metiendo polémica. Perdón, estaba contestando la encuestita. Perdón. ¿Cuál fue la pregunta? Sí, habrá que formular para una nueva población con sensibilidad sensorial modificada por el COVID. ¿Puedo entender que formular serían nuevos productos? Nuevos productos. Ajá. O, bueno, algunos nuevos protocolos, ¿no? Hay una, bueno, hay muchas instituciones a nivel mundial que están estudiando esta pérdida de olfato y de gusto, que ha sido temporal. Hay gente que tardó unos seis meses en recuperar el olfato. Y hay gente que, aun cuando lo recuperó, su umbral disminuyó, ¿no? Entonces, se ha vuelto difícil. ¿Ustedes creen que sí se tenga que reformular para esa población en específico o que se aguanten? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que no lo, bueno, al menos acá no lo traen en mente reformular para eso. Todavía no se acaba de asimilar muy bien lo contrario de quitarle todos los sellos a los productos, ¿no? Y para mí, desde mi punto de vista, todavía falta que se estandarice el nivel de agrado del consumidor con estos nuevos cambios que se hicieron, pues de todo lo de azúcares, sales, todo lo demás, ¿no? Entonces, híjole, faltaría yo creo que todavía mucho por estudiar en ese tema. Y como dices, o sea, realmente yo también lo que he leído no es tanto lo que, la cantidad de población que no ha recuperado al 100 su aroma y sobre todo el aroma, ¿no? Porque el gusto más que nada está influenciado, ¿no? Pero es menos, o sea, máximo, máximo sería como un 10% de lo que yo he leído, ¿verdad? Entonces, como que para esa cantidad de población no considero que se vayan a reformular productos. Desde eso, desde mi punto de vista, faltaría ver lo que den los estudios de mercado, ¿no? Posteriormente. Sí, exacto, sí. Sí, además varían los síntomas, o sea, porque hay gente que mientras va recuperando, digo, he escuchado casos, ¿no? Que puede ser así la anosmia total, ¿no? O sea, tal cual el olfato o puede ser el gusto, ¿no? O sea, como que puede variar el síntoma, ¿no? Y aparte he escuchado casos en los que perciben, pero perciben como sabores desagradables, ¿no? O sea, se comen una galleta y les sabe a trapo sucio, ¿no? Entonces, no es el mismo caso para todos y como dice Lau, ¿no? Finalmente, a lo mejor a algunos les toca un poco más largo la recuperación que a otros, pero sí no he escuchado así de muchos casos que ya no lo recuperen, ¿no? O sea, hasta donde he leído, pues también sí es un daño neurológico, pero que justo con el entrenamiento, ¿no? La exposición precisamente a los aromáticos y todo esto, pueden irlo recuperando. Que de hecho hay una... Bueno, adelante Sergio, perdón. No, sí, pues yo creo que ya lo dijeron. Yo nada más agregaría, pues sí, lo que digan los estudios de mercado y si es redituable para las empresas, ¿no? O sea, hay que considerar eso. O sea, si no hay un costo-beneficio para la empresa, pues no tendría mucho sentido hacer esa reformulación, ¿no? Además, pues toda esa información evidentemente tiene que estar respaldada con un estudio de mercado para poder justificar, ¿no? El por qué sí o por qué no implementar tal o cual acción. Esto es eso. Yo creo que apoyaría eso. O sea, potencializar todo o cómo, ¿no? Sí, aunque... Y ahorita que mencionas eso de potencializar, recordemos que la población mexicana tiene gustos muy peculiares en cuanto a la intensidad, ¿no? Sobre todo... Sí. Entonces, en términos de dulzor, pues bueno, ya sabemos que nos gusta muy dulce. Eso es muy sabido. Y además, pues las peculiaridades en cuanto al picoso y todas estas cuestiones sensoriales que la población mexicana le hace muy particular respecto a otros mercados de otras culturas. Eso sería lo que yo podría comentar al respecto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, seguramente va a haber alguna empresa aventurada, no ahora, porque también es como meterse en un punto de difícil, ¿no? Porque es decirle a alguien que ya no está percibiendo y es como recordarle que se enfermó de COVID, ¿no? Entonces, si yo voy al súper y veo mi producto para COVID, no va a ser tan fácil. Creo que en este momento no, pero probablemente sí, de repente empecemos a ver más sabor para que tengas una experiencia sensorial completa. No sé, pero sí creo que va a estar un poquito complicado ahora. Yo creo que acabas de poner ahí un reto interesante, ¿no? Porque la forma en que comuniques la información es como la persona va a reaccionar. O sea, que tú le recuerdes algo negativo en algún momento. Pues sí, negativo en su vida. Pues, o sea, no me ayudes, compadre, ¿no? Como dicen los más me han dicho. O sea, ya no me quieras tanto, ¿no? Este, entonces, en lo particular, a mí me gusta, tengo mucho interés sobre la forma en que se comunican los mensajes, porque dependiendo de eso es como uno procesa la información y eso está demostrado. Desgraciadamente no hemos podido implementar algunas ideas que hemos tenido, pero sí, desde el punto de vista académico, de investigación, la forma en que se comunican los mensajes, pienso yo que es muy determinante en la respuesta de un consumidor, ¿no? Sobre todo, ahorita pienso, o sea, sí, tal vez me estoy saliendo un poquito, pero pues ya que estoy aquí lo menciono, ¿no? Por ejemplo, yo me he estado interesando en el bilingüismo. Al ser un país, México, muy diverso en términos de culturas, recordemos que tenemos una población indígena que difícilmente, bueno, no lo sé, a lo mejor las compañeras me desmienten, pero no se le pone tanta atención, ¿no? Como mucho de mercado. Entonces, desde el punto de vista científico, el bilingüismo es un tema interesante de investigación y no he visto yo muchos temas al respecto en cuanto a cómo es mejor darle un mensaje a la población bilingüe, ¿no? Si en el lenguaje materno o en el lenguaje que tuvo que adoptar por tal o cual citación. Entonces, son de las cosas que por ahí están en el tintero, ¿no? Voy a tocar un punto difícil, pero ya con el lenguaje que están queriendo promover, que es este lenguaje incluyente, de les y, bueno, en lo personal, bueno, no voy a emitir mi juicio, pero más bien es difícil, ¿no? Porque tienes que estar hablando de una forma en que el consumidor se siente identificado. Entonces, si tú pones, no sé, el género en el producto y luego además del género lo estás poniendo el recordatorio de, pues, es para recuperados de COVID. Y mi analogía es la leche deslactosada. O sea, cuando salió la leche deslactosada, era así como cash para enfermos, ¿no? Y la gente empezó a rechazar ese producto porque se está hablando del 97, 98, que era un producto que no era bien aceptado porque, pues, eres raro, ¿no? Porque no toleras la lactosa. Y poco a poco ya fue como cambiando a es más saludable, ¿no? Evítate gases, por ejemplo. Quizá en esa parte se tenga que trabajar bastante y si hay algún lingüista en la audiencia o alguien que vea este diálogo posteriormente, pues, que nos comente, ¿no? También de, oye, hay que trabajar de esta forma. No sé, es algo complicado en realidad. Bueno, les comparto los resultados y esta, bueno, tiene que ver con unas preguntas que ya nos han hecho acá. Pues, en general, sí ha habido casos de COVID. No sé si ustedes ya tuvieron, yo ya tuve. En octubre del año pasado, tuve, no perdí el olfato ni el gusto, al contrario, se potencializaron. Y después de un mes, volví a la normalidad. Entonces, no caigo dentro del rango de los que perdieron el olfato. Y soy el único hasta ahorita de mi familia, ¿no? De un círculo de quizá 12 personas que ha tenido COVID. Bueno, no, perdón. Hemos sido dos. También mi hijo tuvo. Entonces, él sí perdió el olfato y ya lo recuperó. Él tardó tres meses en recuperar. Fue de los primeros casos. A él le tocó en marzo del año pasado. Entonces, en los que están aquí ahora viéndonos, pues, el 77%, que 20 personas, no tuvieron COVID en este tiempo. Pero el 80%, 81%, ya sí conoce a alguien cercano que tuvo COVID. Entonces, ok, sí está el COVID ahí alrededor de nosotros. Y en general, pues, sí, este, no, como que no han perdido el olfato, ¿no? Estos casos de COVID no perdieron el olfato. Y por ahí hay una pregunta de María que dice, oye, en la empresa que elaboran ha habido casos de contagio y pérdida del olfato. ¿Qué afectaciones han visto para evaluación sensorial? No sé si hay algún comentario de ustedes. Nosotros sí tuvimos casos de panelistas con COVID. Serían, que serán como unas 5, 7. Todas bien, gracias a Dios. Y, pues, la verdad es que no, no vimos ninguna afectación de que no recuperaran por meses, vaya. O sea, entraron, ya ves que te tienes que retirar y quedar en cuarentena. Entonces, ya cuando regresaron, muy bien. Porque como de diario les estamos poniendo calibraciones, entonces, no, no hubo ningún problema. Ok. ¿A ustedes les tocó algo? Pues, en el caso, perdón, en el caso mío, pues, no. Te digo, porque no, no se ha, hasta el momento, no se ha hecho evaluaciones en CETEA. Y, en el caso de las asesoridades que estamos dando en este momento, pues, no nos han indicado ninguna situación así. Entonces, ahí yo, en lo personal, pues, no he tenido ninguna experiencia en ese sentido. Sí, en mi compañía no ha habido casos. Dentro de lo que es mi panel, no hemos tenido, afortunadamente, ningún caso. Lo que también confirma que, pues, las medidas de seguridad que hemos seguido, pues, han sido un tanto eficientes, ¿no? Sí, muy bien. Tenemos aquí un comentario de Viviana en el chat, que dice, hay mucho trabajo por hacer en tema de inclusión, braille, temas de miedos, ansiedad, género, etnia, migración, intolerancias alimenticias. Totalmente de acuerdo. Eso es algo que hay que trabajar. Hay un caso interesante de braille, me parece que es en Australia. Desarrollaron una hamburguesa, que con las semillitas de ajonjolí, les pusieron un mensaje a las personas que son ciegas. Entonces, al momento de agarrar la hamburguesa, les decían, oye, hay algo. Entonces, tocaban y decían, hamburguesa 100% de res, hecha para ti. Y este tipo de cuestiones, pues, es algo padre para ellos, ¿no? Porque, pues, es como que están en contacto directo con las personas. Pero sí hay muchísimo trabajo que hacer. María del Carmen Vázquez nos pregunta, ¿alguien de los jueces de sus grupos tuvo COVID? Bueno, ya nos dijeron que sí. ¿Se vio afectado en olor y sabor? No mucho. No tardaban en recuperar su habilidad o se recuperaban de forma rápida. Y sí hay algún protocolo de reentrenamiento sensorial para jueces que perdieron los sentidos. Como tal, hay varias propuestas. Cada empresa tiene su protocolo. No sé si ustedes tengan algún protocolo. Pero, inclusive, hay como al principio de la pandemia, también se hablaba de vamos a seguir entrenando nuestros sentidos. Porque como se cerraron las pruebas sensoriales, se trataba de educar o de pedirle a los jueces que siguieran oliendo las cosas en su casa. Que ellos mismos prepararan en pequeños platitos con las especies que tenían, muestras, y las dejaran tapadas. Y en un ratito más regresaban y las empezaban a oler para ver si les identificaban. Pero eso es como algo de ejercicio. No sé si hay algún protocolo. Si ustedes tengan algún protocolo como tal. En mi caso, no. No tenemos nada así establecido en caso de que hubiera algún palantista que pierda el olfato. Yo me voy más un poco también por las recomendaciones médicas. Porque finalmente es una afectación a nivel médico también. Y sé que justo parte de la rehabilitación es esta parte de oler. De estar en constante contacto con los aromas para poderlos recuperar. Pero de ahí en fuera no tenemos formulado un protocolo específico para panelistas. Y ahora sí que yo sí me atendría más a la recomendación médica, ¿no? También por la persona y todo. Claro. Sí, nosotros igual sería monitorear muy de cerca a la persona que tenga el problema. Y como dice Vero, ¿verdad? No hay más que la... O sea, ahora sí que la estimulación olfativa y obviamente sin que sean estímulos que lleguen a irritar, ¿verdad? Cuidar esa parte, sobre todo. Pero sí, nada más es para volver a recuperar. A menos que ya sea algo, pues, neurológico, ¿verdad? Algo muy, muy grave. Entonces, ahí sí tendríamos que ver la situación en particular. Sí, claro. Pues, bueno, en el caso de nosotros, yo creo que en un momento dado tendríamos que implementar alguna estrategia. Si es que se llega en algún momento cercano, implementar estrategias para... Justamente para tratar esta situación, ¿no? Entonces, de momento, pues... Ahora sí que es hoy todo oídos en ese sentido. Vaya, en esta cuestión de... Ok, ya nos estamos adaptando. Ya hay, como dice el Lau, hay gente que está... O compañías que están regresando. Bueno, inclusive ya están regresando. ¿Qué retos creen que vienen para sensorial como tal? Más allá de estos que ya habíamos platicado. Tiene más importancia ahora que hay un poco más de conciencia en el consumidor. Creo, porque ya se está preocupando porque sí sabe a lo que dice la etiqueta. O ya quiero comer más saludable, ¿no? O no sé, este bombardeo también de información muda o no a lo que está siendo sensorial. ¿Qué opinan ustedes? Pues sí, definitivamente nosotros sí hemos tenido que emigrar a todo lo que mencionas. La gente ahorita está mucho más consciente. También surgieron con más fuerza todas estas categorías saludables, como mencionas, todo lo de plant-based, alimentos funcionales que ayuden a protegerte de enfermedades. Lo del sistema inmunológico, todo lo de micronutrientes, etcétera. Obviamente también todo lo que mencionaba anteriormente de la norma de etiquetado, que también está direccionado a salud. Entonces sí, hemos tenido que trabajar mucho en todo ese tipo de léxico y productos que han estado surgiendo de las nuevas categorías. Y pues como parte de los retos que mencionas para Sensorial, pues uno de los retos es regresar a la ejecución obviamente al 100%. Ahora sí que tratar de, pues no sé si regresar a la versión original, porque quieras que no, todo esto nos ayudó también a dar una como sacudida y ver cuáles de las cosas que hacíamos realmente valen la pena, cuáles puedes prescindir de ellas, cuáles puedes mejorar, cuáles tienes que ahora sí regresar a lo básico. Entonces, pero bueno, sí regresar a revisar todo lo que es el rigor en sí de la metodología sensorial, que pues es mucho y todo el detalle y seguir las normas para lograr la confiabilidad o mantener la confiabilidad que se requiere, ¿no? Este, igual pues seguir transmitiendo la conciencia de responsabilidad en el equipo, de cuidarse, de no bajar la guardia, etcétera. Y pues nada, seguir innovando, ¿verdad? Porque ahorita, pues vienen muchos cambios por todos lados y como mencionabas tú, pues metodologías rápidas van a ser muy necesarias. Tratar de ver nuevas metodologías también de recolectar toda la información de consumidores, que pues obviamente ha cambiado muchísimo y la fuente por la que podemos ahora obtener, pues mucha de la información está electrónica. Entonces, hay mucha información ahí que se puede recuperar y hacer uso de ella. Entonces, pues sí, pero básicamente de nuestro panel experto, pues sí, sí, nosotros sí hemos tenido que girar a ver ese enfoque de nuevas categorías, ¿verdad? Esta, esta cuestión que se está haciendo ahora de, en línea, tantas cosas en línea, ¿creen que haya afectado también al consumidor? O sea, su, su, como que se va, y tiene, o sea, junto con la información, o sea, ¿creen que haya sido un detonante para, para la conciencia o no? ¿O es el mismo consumidor? Bueno, en general cambiaron los hábitos, Iván, porque, pues la gente ahora está en casa, ¿no? Entonces, ya no puedes hablar del consumidor del 2019 ahorita, definitivamente ya cambió su mindset, su estilo de vida completamente. Y, pues sí, o sea, esta parte de estar haciendo todo en línea, o sea, digo, yo de lo que he hecho, pues, percibes las respuestas sinceras, todo, o sea, hay, como decía Vivi por ahí, hay temas de miedos que hay que tratar y todo, angustia, estrés, ¿no? Entonces, a mí me tocó, por ejemplo, estar revisando algunas cosas con, con Generación Z el año pasado, ¿no? Varios estudios que hice, ¿no? Y, o sea, digo, de mi lado, pues fue hasta cierto grado fácil, ¿no? Estar haciendo las entrevistas y todo, porque es gente que está muy identificada con la tecnología y todo, ¿no? Pero, pues sí, obviamente está esa carga psicológica que traen ellos de que llevo todo el día aquí encerrado en la casa y llevo, este, ocho horas de clases y no me he podido parar de la silla, ¿no? Y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, es un cambio total, ¿no? O sea, es un cambio, como dice, por, por hábitos de salud, por hábitos de vida, de todo, ¿no? Entonces, ahí, pues, yo creo que algo que ya venía, que es el uso de las tecnologías precisamente para comunicarse con la gente, yo creo que, o sea, ya estaba la tendencia, si acaso algo que hizo la pandemia fue hacerlo más rápido, ¿no? Lo, 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 lo revolucionó más rápido todo esto, ¿no? Algo que venía creciendo, nada más lo, lo, digamos que lo reforzó en cierto punto, ¿no? Ajá. Entonces, este, sí ha sido una experiencia bastante interesante esta parte, sobre todo por la parte del consumidor, ¿no? De cómo están ellos respondiendo ahora que están en un estado diferente, ¿no? No es como que los chavitos se fueron a la escuela y me los traje en la tarde para hacer pruebas con ellos, ¿no? O sea, entonces, ese entorno que están viviendo muchos de ellos también, pues, sí es una cuestión ahí medio. Difícil. Es medio complicada para la gente también, ¿no? O sea, se ve que traen la carga psicológica a varias personas también, ¿no? Cuando hacemos este tipo de actividad. Y, y, y cómo filtrar esa información, o sea, ok, o saber siquiera, ¿no? Que, que, que está estresada la persona. No, 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 no tenemos en, en los cuestionarios un, una pregunta que diga, ¿está usted estresado o estresada? Si, ¿no? O cuál es su grado de estrés. Es, es complicado, ¿no? Porque también lo van a hacer, eh, su entrevista en el momento que, que decidan, ¿no? Ok, le mandamos las muestras, pero está en la cocina, está en la sala, en el baño. O sea, esa, esa, ese tipo de, de, de cosas, pues, tampoco la podemos saber. Entonces, yo creo que ahí es uno de los retos, ¿no? Justamente, o sea, como dices, el, como toda persona, pues, el, las condiciones emocionales en las que se encuentra en el momento de contestar o hacer alguna evaluación, pues, van a repercutir en su rendimiento, ¿no? Yo creo que hay un reto para poder, de alguna manera, obtener esa información, pues, ahorita se me viene una técnica, utilizar cuestiones proyectivas, ¿no? De manera indirecta poder inferir a, pues, esta persona se encuentra de tal manera o así, ¿no? Y, 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 bueno, retomando un poquito lo que mencionaban hace un momento, eh, si bien es cierto, el consumidor mexicano ha tomado cierto grado de conciencia, me parece que no ha sido, esos cambios no han permeado a toda la población. Sigue habiendo algún segmento de población, sobre todo, eh, eh, de niveles, esos económicos medios es abajo, que, pues, ellos tienen otra realidad, ¿no? O sea, pues, yo lo comento porque lo vi en, lo vi en Pachuca y cuando regresamos aquí a Guadalajara, yo lo comentaba que, bueno, parece que llegamos a otro, a otra realidad, porque nosotros veíamos que la gente estaba, pues, mucho sin cubrebocas, mucha gente en calle, había mucha movilidad y, y al final de cuentas, pues, con gente que uno podía preguntarle respecto a esta situación, pues, era sorprendente, al menos en, al menos en mi caso fue sorprendente las respuestas que yo, que tuve, porque, eh, varias de las personas me decían, pues, es que esto es un invento del gobierno, o sea, no, no, no pasa nada, no me he enfermado, yo sigo haciendo lo mismo. Entonces, el, el, el cambio de, 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 de hábitos de consumo y conciencia sobre el cuidado de la salud se ha dado sobre todo en ciertos segmentos del mercado. Yo creo que sigue habiendo personas que, por diferentes razones, eh, siguen manteniendo los mismos hábitos de consumo, ya sea porque no están conscientes de lo que implica el cuidado de la salud, o bien por cuestiones, eh, económicas. Y, sabemos que los productos saludables, ¿no? Desgraciadamente, no son tan de fácil acceso como uno quisiera, ¿no? Entonces, pienso que habría que demostrarlo, que sigue habiendo un segmento que está, sigue siendo vulnerable, por, ya sea por ignorancia, o por falta de información, que ellos puedan asimilar de manera sencilla, ¿no? En donde ellos a través de esa información, pues, puedan darse cuenta de que hay cosas que se deben de cambiar. Y en la medida de lo posible, pues, eh, llevar a cabo esos, esos, esos cambios, ¿no? Porque la realidad que vivimos, pues, lo, lo implica. Claro. Eh, en, eh, caray, una hora pasa rápido. Este, eh, dentro de, 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 lo negativo que ha sido el COVID, bueno, toda situación tiene un lado negativo y un lado positivo, ¿no? Y, bueno, por ahí viene en línea con, con lo que nos comenta Viviana de, 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 bueno, qué, 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 qué acciones con los jueces y consumidores que se empezaron a aplicar por temas de pandemia se quedarán porque ayudan en las actividades sensoriales. ¿Qué, qué, qué, qué cosas positivas ven ustedes en esta, en este, en este tiempo que, 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 que repercute en sensorial? Yo, 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 por ejemplo, puedo ver la higiene, ¿no? Digo, insisto, y así fue como hice un comentario al principio, es algo que nos enseñan en la escuela, ¿no? Tienes para entrar y tocar alimentos, tienes que lavarte las manos. Si vas a estornudar o toser, te estornuda como Batman, ¿no? Así, eh, pero como que no se hace. Entonces, creo que ese tipo de hábitos funcionan. Pero, pero más allá de eso, ¿qué, qué, qué ven ustedes si es que hay algo de, que, que se pueda resaltar dentro de este ambiente negativo? Sí, mira, yo pensaría, por ejemplo, el uso de métodos rápidos que mencionabas justo al principio, ¿no? Y como decía Laura también, vendo cómo eficientar y te vas dando cuenta también de qué estábamos haciendo, que a lo mejor podríamos hacer, ¿no? Un poco más sencillo, ¿no? Si tanto rigor. Entonces, yo creo que eso sí nos va a servir para seguirlo aplicando en la parte de, de sensorial. Y, pues, hay muchas cosas de consumidor que, pues, estoy empezando, digo, estamos empezando a explorar, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Por estas cuestiones en línea, que finalmente, pues, sí nos han facilitado hasta cierto punto el trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, un focus groups, creo que eso sí es un poquito más difícil de reemplazar, ¿no? Como tal. Pero, este, podemos seguir teniendo otras dinámicas de, este, con el consumidor, ¿no? Y aparte, pues, sí hubo como ese boom, precisamente como la gente se empezó a quedar más en casa, empezaron a tener más presencia en redes sociales y todo eso, ¿no? Entonces, es otra manera también ahorita de llegar con el consumidor, ¿no? O de conocer un poquito más al consumidor, esa exploración a través de, 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 de redes sociales que están haciendo, las tendencias que siguen y todo eso, ¿no? Entonces, es un, es un punto, pues, también interesante y otra manera que, este, que, que creo que vale la pena, pues, seguir abordando al consumidor desde esa perspectiva, ¿no? Sobre todo porque sí se aterrizaron mucho en plataformas y todo eso, ¿no? Sí, fíjate que, que creo igual, este, nosotros desde el punto de vista del panel, pues, lo que les comentaba, ¿no? Te ayuda como a filtrar y quedarte con lo, lo bueno y, y renovar las cosas, como que nos, nos forzó, ¿no? Desde alguna manera a, a mejorar, a revisar tus actividades con detalle y desechar lo que venías haciendo quizá que no era, este, no era tan necesario, este, y te quedas con lo realmente útil, ¿no? Y valioso, eso desde el punto de vista del panel, del panel de expertos, desde el punto de vista, pues, de consumidor, yo, ventajas, como dice Vero, pues, también es, es que te estás metiendo ahora con las evaluaciones hasta las casas, ¿no? Hasta las casas de los consumidores, realmente, ¿eh? Y, este, y ves cómo usa tus productos, este, es una intimidad que antes no la, no se tenía, ¿verdad? Y, 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 pues, ahorita, al menos acá en la empresa, sí se está llegando hasta las casas y, y, pues, abres la cámara y ven toda esa parte de ti, ¿no? Entonces, este, es una, una, una gran ventaja porque obtienen mucha información, obviamente, y desde el punto de vista de las redes, pues, también, todo mundo se te puede a escribir y poner comentarios y opinar y demás en redes y ahí hay mucha, yo insisto, mucha información que, de la cual se puede obtener, este, datos. Y, pues, en general creo que, que a todos nos hizo más fuertes, ¿no? En muchos aspectos y, y aparte, este, darnos cuenta de que, de que, pues, juntos somos más fuertes porque no sé si se fijan como que ha habido mucha, eh, apertura de, de comunicar experiencias y, y de ayudar y empatía hacia todos los demás, ¿no? Cosa que a veces, digo, antes no, no se tenía, ¿no? Entonces, bueno, pues, para mí eso es algo muy positivo también. Y, pues, bueno, como, como bien lo acaban de decir, este, la Gaibero, esto, siempre que hay una situación de penumbra, pues, eso alienta el que la agudeza se avide, ¿no? Lo que va a dejar esta situación, pues, son diferentes innovaciones, tanto metodológicas como tratamiento de datos. Y aquí yo creo que la palabra clave, que ya lo mencionaron también ellas, es la confianza, ¿no? La confianza en las personas para que puedan llevar a cabo evaluaciones en condiciones tal vez más reales, ¿no? Porque antes estábamos, íbamos a una cabina y hacíamos, probábamos y listo, ¿no? Pero ahora, ante esta situación, pues, tal vez el, el, las evaluaciones en, en escenarios cada vez más reales, pues, eso yo creo que va a dar mucha más información, pero al mismo tiempo también creo que va a traer como retos, pues, cómo nos aseguramos de que son confiables, ¿no? No estoy dudando, no estoy diciendo que la gente lo haga mal, no, sino lo, yo más bien lo pienso desde el punto de vista estadístico, desarrollar ciertos, eh, algoritmos para poder, eh, de alguna manera validar esa confianza, esa confianza en los resultados, porque, eh, a final de cuentas todo está desarrollado, pues, para tener unas, eh, una mayor certidumbre, ¿no? en lo que es una información a generar, ¿no? Entonces, yo me diría, este, por la parte del desarrollo de nuevos algoritmos para el tratamiento de datos, porque en escenarios reales lo que también conlleva es más o mayor complejidad. Entonces, ahorita también junto con esto de la ciencia de datos, pues, el estudio de la complejidad de diferentes fenómenos está también en boga, ¿no? Entonces, yo creo que perfectamente podríamos aplicar estudios con consumidores con un enfoque de complejidad, porque eso sería interesante en el desarrollo de nuevo conocimiento, ¿no? Porque al final de cuentas la respuesta de un consumidor es sumamente compleja por todo lo que involucra, ¿no? Pero difícilmente lo podemos enfocar así, pues, porque nos situamos en algunos aspectos muy particulares de interés, pero yo pongo ese tema sobre la mesa. Tal vez está medio loco, pero bueno, pues, al final de cuentas sería un inicio, ¿no? En estas innovaciones que al final de cuentas son para beneficio de toda la comunidad y toda el área de sensorial. Sí, totalmente. Creo que esta pandemia sacó del área de confort a la gente que hacemos sensorial, porque estábamos acostumbrados a pruebas de uso en casa, pruebas triangulares, bueno, discriminativas, pruebas de análisis descriptivo en cabina. Y ahora que no se puede, hay que hacer uso del ingenio, ¿no? De lo que ya hay, pero me daba miedo probar, ¿no? Es que sí había escuchado de esas metodologías, pero no sé, voy a estudiarlas. Y cada vez hay más información y hay webinars en todos lados y cursos y tutoriales. Y eso nos está dando un poquito más, y esa palabra, no hay que perderla, de confianza, porque sabemos que las metodologías están probadas, están usadas en varios países por varios investigadores de diferentes corrientes, pero nos cuesta a veces confiar en nosotros. Entonces, creo que ahora con esta nueva realidad o la realidad que tenemos, honestamente, sí tenemos que dar uso a nuestro ingenio. Y algo también que platicaba el lado, pues vamos a hacer comunidad, ¿no? Porque no es tan fácil ya estar, pues sí estoy en mi casa, sí estoy trabajando, sí puedo ver mi tutorial, pero necesito la interacción de alguien más, porque ahora sí mi realidad es lo que veo en este cuadrito de la pantalla. O sea, no tengo más allá de eso. Y mejor que tener una retroalimentación con otras personas, ¿no? Bueno, para cerrar, porque ya nos, insisto, el tiempo pasó de volada, tampoco quisiera quitarles mucho, mucho tiempo. No sé si alguien más de nuestros visitantes tienen alguna pregunta. Sí, me gustaría como cerrar esta reflexión, estos pequeños diálogos con alguna, no sé, alguna recomendación que tuvieran o alguna anécdota en el sentido de solución de problemas de esta nueva realidad. Pensando en, por ejemplo, fue más fácil ahora ponerme en contacto con las personas, de mis jueces me refiero, porque el hecho que vieran mi pared o que se metiera mi perro a invadir la plática, me acercó más a esas personas, ¿no? Más allá de, de yo estoy aquí y estoy atrás de una, de una, de una, de una buena pantalla y no hay esa interacción. Por ejemplo, no sé si ustedes tengan alguna, alguna descripción de esto. Mira, yo más que por la comunicación tal cual, así a través de los medios y todo, o sea, nosotros, este, te digo, con el panel externo, el tiempo, los meses que no estuvieron yendo a la compañía, estuvimos en constante contacto con ellos en el grupo de WhatsApp, les mandábamos, este, semanalmente, este, un par de artículos o alguna nota interesante de sensorial o de, de cocina, ¿no? Así como para mantenerlos estimulados e interesados, ¿no? Que no se desconectaran ellos tampoco, ¿no? Este, pero creo que justo como que todo el ambiente, toda la situación como, como que se dio, o sea, no necesariamente porque hiciéramos videoconferencias o todo, todo eso, porque casi no las hicimos realmente, ¿no? Pero esa, esa, esa es, yo creo que, o sea, a mí en mi caso particular, o sea, me ayudó como a generar más empatía con ellos, ¿no? Porque, digo, yo llevo, pues sí, ya un ratito, ¿no? Trabajando con paneles, ¿no? Desde, desde que empecé por allá, ¿no? Hace unos años, ¿no? Este, y la verdad es que, o sea, yo siempre con los panelistas, o sea, sí, obviamente son gente y todo, o sea, pero como que no tenía tanta íntima, ¿sí, no? O sea, sí, de que vámonos a desayunar tal día o de repente así, ¿no? Pero no, no pasaba yo más de esa interacción con ellos, ¿no? Entonces, yo desde mi experiencia y todo, o sea, como que sí me, me, me ayudó a construir más, más, o ser más empática con ellos, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente cuando regresaron, o sea, que casi, casi que nos abrazamos, pero no podemos, ¿no? Pero, no, o sea, como que, como, ajá, ¿no? Porque, pues digo, finalmente es gente, o sea, con la que estás trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que sí nos ayudó en general hacia el grupo a unirnos más, o sea, de alguna manera, ¿no? Porque, pues, todos estamos viviendo la misma circunstancia. Mi mensaje constante fue, con ellos es, cuídense, porque así nos cuidamos todos, ¿no? O sea, ese era así de ley, ¿no? En el chat. Estamos en tal situación, este, por favor, tengan paciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Cuídense, que así nos cuidamos todos, ¿no? Y creo que, pues, eso, este, pues, sí nos ayudó como a integrarnos un poco más, este, como grupo, que si hubiéramos seguido con la dinámica normal, ¿no? Porque, ah, ya llegaron, ya evaluaron, ya se fueron, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, como que sí, sí, mejor ahí la relación, ¿no? En cuanto a la parte más humana, ¿no? Como que personalizaron más los jueces, ¿no? O sea, va por ahí, ¿no? O sea, fíjate, este aislamiento te acercó más a las personas. Wow. Exacto, sí, sí. Ok. Súper. Pues, bueno, nosotros, la verdad es que sí, normalmente sí hay convivencia con ellas, puesto que van de diario con nosotros ahí a trabajar, pero definitivamente algo muy bonito fue ver la lealtad, ¿no? La lealtad de nuestros panelistas, porque no importaba la hora que llegaran los choferes a sus casas, este, no importaba a qué horas podían todas reunirse, etcétera. O sea, dieron tiempo de más, vaya. Como que de cierta manera también agradecieron mucho y valoraron mucho, obviamente, tener trabajo y también, este, el que la empresa, este, nos estaba cuidando, ¿no? Nos estaba cuidando porque en ningún momento nos pusieron en riesgo y sí se vio mucho su agradecimiento de esta manera, ¿no? Nunca dejaron de esforzarse, este, y siempre te digo, dando tiempo de más, etcétera, y hasta la fecha. O sea, ahorita, gracias a Dios, ya podemos venir a trabajar en algún, o sea, alternadamente, pero, pero sí se agradece esa parte, ¿no? La verdad se valora mucho porque, pues, nunca sabes cómo va a reaccionar las personas ante situaciones de tanta presión, ¿no? Y obviamente lo que menciona Vero, o sea, la empatía entre todos como equipo, pues, también te, te une, ¿no? Preocuparse unos por otros y estar al pendiente unos por otros, ¿no? Entonces, eso de cierta forma también mejora mucho la convivencia, ¿no? Claro. Sí, unión, a final de cuentas, como dices, la lealtad te, 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 te hace un compromiso incluyente, ¿no? Es así como, pues, estamos todos metidos, vamos a seguir trabajando, ¿no? Qué, qué, qué padre. Sí, sí, sí. Todos en el mismo barco, ¿no? Exactamente, sí, sí, hay que nadar para navegar hacia el mismo sentido. Y aparte valorar, este, ¿cómo explicar? Dando todo su esfuerzo porque obviamente querían el bien del trabajo, ¿no? De lo que les está dando a ellos porque todo mundo estaba al revés, perdiendo trabajo, ¿no? Sí. Entonces, sí, valorando el que lo tenían y obviamente el hecho de, de, de dar su mejor esfuerzo todos los días, ¿no? Para mantener por todo, por el bien de su trabajo y de la empresa. Aquí en este punto, perdón, a partir de lo que están comentando, yo les, yo lanzaría esta reflexión, si el compromiso, valores como el compromiso, la lealtad, la responsabilidad, ¿se incrementaron en esta situación? Al menos en, en esto que nos atañe a nosotros. Es decir, por las situaciones que comentaba Laura, se han estado viendo en diferentes, en diferentes sectores. Entonces, pensaríamos entonces que todos estos valores humanos se incrementaron o se afianzaron o salieron a relucir. Es una, es una reflexión. No sé ustedes si lo vean así. Creo que se, se, se evidenciaron, ¿no? Más que nada. Sí, sí. Sí. Sí, totalmente. Porque, simplemente retomando los casos, o sea, tengo más interacción con las personas con las que trabajo. Hay un compromiso de esas personas hacia lo que están haciendo. Estoy conservando mi trabajo y le doy el peso a este trabajo que iba todos los días y no me acordaba por qué iba a hacer una evaluación. Entonces, eso refleja paz en, en, en ese ambiente y mayor confianza en los datos también. O sea, es totalmente de acuerdo, Sergio. O sea, sí, sí creo que, que esos, esos valores que estaban como dados por hecho o evidentes de alguna forma, relucen. Y es, oye, pues sí es cierto. Estamos mejorando como personas o, 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 o más bien ya somos conscientes de lo que dábamos por hecho, ¿no? O sea, no sé, esa, 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 esa parte sí te la, te la, te la, te la, me voy con la pregunta, ¿no? Pero, pues no sé, es, es, es padre que, que, que salgan estas palabras confianza, lealtad. Compromiso, sí, como dice, como dice Lau, o sea, de repente así que nos sale algo urgente, ¿no? Y que dices, chin, pues a ver si puede, ¿no? Y cuando, y no te lo esperas y todos, ¿no? Y al punto y con los horarios y todo, ¿no? Entonces sí, o sea, es, la verdad es que pues sí, es, 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 es esa parte, como dice Lau, ¿no? De, de, de sentirse parte de todavía, ¿no? Como dicen, ¿no? De, 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 de que reconozcan, porque obviamente, pues obviamente reconocemos muchísimo, ¿no? El trabajo de los panelistas nosotros, que pues prácticamente sin ellos no, 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 no podríamos nosotros tampoco estar en la empresa, ¿no? O sea, ¿no? Entonces este, sí, o sea, es esa parte de, de, de lealtad, de compromiso, que sí, como dicen, sí, yo siento que sí se ha reforzado bastante, ¿no? O sea. Motivación también, ¿no? O sea. La motivación, sí, ¿no? Sí. Mantenerlos motivados, te digo, que nosotros así en el chat, así de, oigan, este, a ver, les mando este articulito, ¿no? Y no era así nada más de que, ahí para que lo lean cuando puedan, ¿no? Empezamos a hacer discusión también, ¿no? Oigan, ¿y ustedes qué opinan de esto? Que no sé qué, ¿no? Justo ese, en ese periodo justo, que no estaban, ¿no? Que no podían ir a la oficina, ¿no? Entonces era, era como mantener también ese, ese, ese commitment con ellos, ¿no? O sea, de, miren, seguimos aquí, tengan paciencia, ¿no? Y te digo, ya que, ya que regresaron, o sea, pues sí, o sea, regresaron, como dicen, ¿no? Así como que con muchas ganas, ¿no? De seguir trabajando, muchas ganas de hacer las cosas, o sea, y lo siguen demostrando ahorita, ¿no? O sea, ya, ya casi, ya un año de que todo esto inició, ¿no? Entonces sí, sí, la verdad es que sí ha traído sus cosas positivas también, ¿no? Muy bien. Oigan, pues, pues, les agradezco su tiempo, eh, eh, muchas gracias por compartir sus, sus experiencias, un año, espero que no tengamos que arreglarnos un año todavía después, pero, 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 pero sí, sí, gracias por compartir, eh, no sé si quieran cerrar con algo, algún comentario, eh, es el momento, igual si algún participante quiere, quiere preguntar o hacerle un comentario, bienvenidos antes de cerrar. ¿Pero, Lau, Sergio? No, pues, muchas gracias por estos foros que, que haces, Iván, este, para poder convivir y platicar de las experiencias, este, la verdad, muchas gracias y pues todos a seguirnos cuidando, ¿no? Y lo que necesiten, pues, estamos aquí a la orden. Gracias, Lau. No, pues, yo también, así, muchas gracias a toda la gente que asistió también, ¿no? Que estuvo acompañándonos, eh, y bueno, también, Iván, gracias por organizar este espacio, porque, pues, también es una parte muy constructiva para nosotros, ¿no? También seguir, tener, tener este ratito que nos ayuda, sí a compartir, pero también a reflexionar, ¿no? Entonces, muchas gracias a los, a los, a los, a los tres, también. Gracias. De mi parte, igual, reiterar mi agradecimiento para Iván y para Laura y Verónica por este intercambio de ideas y de experiencias y, sobre todo, este, pues, yo no sé si sean muy creyentes o no, pero dar gracias porque estamos aquí. Este, y, pues, bueno, esperemos que nos vamos a reunir, pero en otro contexto, en otra, en otra situación, ¿no? En otras circunstancias. Así es. Podemos hacerla el un año después, celebración de que ya estamos todos al cien. Sí. Un año después lo logramos. Exacto. Prueba superada, ¿no, Reto? Pasamos al siguiente nivel, ¿no? Como de clave y juegos. Sí, caray. Y, pues, bueno, igual, este, cualquier duda, inquietud, pues, por aquí yo andaré. Este, igual Iván ya sabe que son materia dispuesta para lo que, lo que se requiera. Este, y, pues, nada, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí y, pues, a seguir adelante, ¿no? Claro. Gracias, gracias. Quédense con confianza, lealtad, compromiso y confianza, sobre todo, en sus datos. No, 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 no caigan en todo es negativo. Y, pues, también gracias por compartir. Nos vemos en la siguiente emisión de Diálogos. Vean los nuevos videos, por cierto. Estornuden como Batman, lávense las manos, sana distancia, por favor. Y, pues, gracias por su tiempo. Nos vemos. Que estén muy bien. Bye, gracias. Hasta luego. Gracias, adiós. Gracias, gracias. 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 Gracias.